Hoy exploraremos un fascinante relato que sacude el mundo de los medios de comunicación. Se trata de Sage Steele, ex-presentadora de ESPN, quien reveló recientemente cómo los ejecutivos de la cadena, escribieron el guión completo de su entrevista con el presidente Joe Byron en marzo de 2021. Según este L, cada palabra de la entrevista estaba cuidadosamente planeada y ensayada por numerosos editores y ejecutivos de ESPN. La experiencia fue altamente controlada y se le indicó que no se desviara del guión en ningún momento. Esto significaba que no se permitían preguntas de seguimiento espontáneas, lo que plantea interrogantes sobre la independencia y la espontaneidad de la entrevista. La revelación de este L llega después de su salida de ESPN en agosto de 2021, cuando presentó una demanda contra la cadena por presunta violación de sus derechos de libertad de expresión. Hasta el momento, ESPN no ha emitido comentarios sobre el asunto.